¿En qué circunstancias una persona natural puede declararse en quiebra? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, efectivamente, como tú decías, Carla, la gran novedad que uno pudiera decir que tiene esta nueva ley de quiebra es la posibilidad que hoy día las personas naturales, y no solo las empresas, pueden solicitar o acogerse a este procedimiento que ahora se denomina de liquidación. Antiguamente era solicitar la quiebra. Abogado, pero bien así en chileno, ¿en qué situación? Es que no, no lo voy a decir en chileno. Pero ¿en qué nivel de deudas tiene que estar uno para que uno piense en esta posibilidad de declararse en quiebra? Porque chilenos endeudados somos todos, digamos. Pero la pregunta es, ¿qué tan mal tiene que estar uno? ¿Qué tan para la A? A eso me refería con el chilenismo, tiene que estar para declararse en quiebra. Bueno, la posibilidad está, obviamente, dado respecto a una persona que presenta un nivel de endeudamiento que es incapaz de poder cubrir, que es incapaz de poder pagar. Concretamente, en el caso de las personas, no así el de las empresas, pero en el caso de las personas, son tres requisitos. Que tenga dos o más obligaciones vencidas por más de 90 días, por un monto no inferior a 80 unidades de fomento y que no le hayan notificado con anterioridad alguna demanda ejecutiva. ¿A qué le llamamos obligaciones cumplidas? ¿Qué tipo de obligaciones? Porque yo puedo tener, por ejemplo, puedo tener una deuda de crédito hipotecario o puedo tener una deuda, no sé, de la cuenta del agua. Es distinto, sin, digamos, obviar que obviamente el agua es súper necesaria, pero probablemente hay cosas que uno tiene que pagar que son más sensibles que otras. O puedo tener una deuda con el vecino, no sé. La ley no distingue y, por tanto, como es cualquier obligación, como dice la ley, puede ser cualquiera. ¿Y independiente, perdón, abogado, lo que usted ha dicho, de los ingresos que tenga esa persona? Sí, claro, claro. Precisamente lo único que establece la ley es el tema de las obligaciones impagas, el que estén adeudadas o impagas hace más de 90 días, y por un monto no inferior a 80 unidades de fomento, que es menos de 2 millones de pesos. Entonces, en ese grupo hay un montón de gente. Mucha gente. Claro, cualquier persona que tenga una deuda en una casa comercial, en un banco, o con la sola tarjeta de crédito, una línea de crédito, una cuenta corriente, podría estar en esa situación, ¿ya? Ya. El universo de personas que podría estar dentro de lo que la ley contempla como requisitos para poder solicitar la quiebra, yo diría que cualquier persona, incluso una doña de casa, un estudiante universitario, obviamente una persona que desempeñe alguna actividad y que puede haber perdido su trabajo, o con los problemas que han habido de catástrofes naturales, cualquiera de esas personas que ha perdido su trabajo también podría verse en esa situación. Estamos hablando con el abogado Esteban García Nadal, él es socio de García Magliona, y nos está contando cómo uno, como persona natural, se puede declarar en quiebra. Frente a quién uno se declara en quiebra, a qué institución voy, a qué personaje, autoridad le hablo, y qué va a pasar si es que me declaro en quiebra. Claro, bueno, como decía, si la persona reúne esos tres requisitos, son cuatro en realidad, pero es dos o más obligaciones por más de tres meses, por un montón inferior a 80 unidades de fomento y que no le hayan sido notificadas demandas previamente, puede acogerse a esta situación de quiebra y debe concurrir concretamente a las oficinas de la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento. Las oficinas de la superintendencia funcionan en Santiago, concretamente en la calle Monátegui, pero además están en todas las regiones de nuestro país. Uno se mete a la página web, para hacerlo más fácil, superir, superir, de insolvencia, r, de reemprendimiento, punto com, y están las direcciones en la misma página web de todas las oficinas regionales. A mí me han preguntado cuándo fue el tema del norte, cuándo después vino lo del volcán, cuándo después pasó lo del aluvión en la zona central. Ahí precisamente lo que debe hacer la persona natural es acercarse a esas oficinas, hay funcionarios que están precisamente, que trabajan en la superintendencia y que lo que hacen es orientar a la persona que se acerca a su oficina y le van obviamente a indicar cómo debe hacerlo, de acompañar un listado de sus bienes, de acompañar un listado de sus deudas, y se hace un examen, una revisión, se cita una audiencia y en esa audiencia se determina quiénes son sus acreedores y con posterioridad a eso se cita una siguiente audiencia en la que se vota la propuesta de reorganización o renegociación o de liquidación. ¿Esa propuesta quién la hace? La superintendencia me dice a mí, mire, esta es la propuesta para que usted pague, o yo digo, yo puedo pagar en tantas cuotas durante tantos meses, o el acreedor me dice, ya mire, yo le voy a dar estas facilidades, págueme en ocho cuotas, no sé. ¿Cómo se hace? Bueno, lo que pasa es que es distinto si es que la persona se quiere acoger a una renegociación a si se quiere acoger a una liquidación. La diferencia básicamente es que depende de si la persona considera que es posible salir adelante con su situación económica, o si en definitiva el nivel de deuda es tan grande que ya no tiene ninguna posibilidad de proponer un acuerdo a sus acreedores. Entonces, si lo que hay aquí es una situación puntual, un problema de salud, o estuvo 60 unos meses, o se le juntaron cuotas que no pudo cubrir, pero que si le dieran un plazo, si se aumentaran las cuotas, o se prorrogara el vencimiento, o se le dieran algunos meses de gracia, esa persona con sus ingresos, con su trabajo, con su actividad, puede generar ingresos que le permitan pagar una cuota mensual a todos sus acreedores, lo que debe proponer entonces es una renegociación. Y ahí se hace todo este procedimiento en la superintendencia de insolvencia y reprendimiento. Quien fija las cuotas es el deudor, el que sabe la capacidad de pago que tiene, el plazo que necesita, la cantidad de obligaciones que es capaz de enfrentar, porque obviamente aquí tiene que considerar también las necesidades de vida, de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, aquí básicamente lo que determina en la cantidad de cuotas es el propio afectado, el propio deudor. Y él le hace una propuesta a todos sus acreedores. Y la ventaja que tiene esto es que además la superintendencia los orienta, les apoya, los asesora. Ya han habido bastantes experiencias de casos que se han presentado de renegociación. ¿Ha sido exitoso hasta ahora este sistema? Sí, la verdad que cuando salió esta ley había como bastante aprehensión en el sentido que se... Y creo que lo hablamos alguna vez, Carla, de que podía la gente aprovecharse de esto. O sea, que en el fondo cualquier persona pudiera... O sea, a todos nos gustaría que nos perdonaran las deudas. Claro, pero como yo siempre digo, aquí la cultura nuestra, en nuestro país, es que las personas cuando toman una deuda, lo toman seriamente y para cumplir las obligaciones. Y por tanto, esta ley debe ser bien utilizada. Oiga, abogado, ya que usted es abogado, ¿uno necesita un abogado para hacer todos estos trámites? Si es en la superintendencia, por un caso de renegociación, puede comparecer sin necesidad de abogado. Ah, uno lo puede hacer por cuenta propia. Claro, ahí se hace la superintendencia. O sea, si es una liquidación, lo que decíamos, o sea, si el nivel de endeudamiento es tan grande... Que quiero no pagar. Que la persona, en definitiva, más que no querer pagar, su nivel de endeudamiento es tan grande... Que no voy a poder pagar. No, y pongámonos el caso de que la persona además perdió su trabajo. En todas estas catástrofes que hemos visto, donde las personas han visto, no sé, restaurantes destruidos, o su fuente laboral destruida, esa persona, la verdad, que aunque quiera pagar, no puede porque no está recibiendo ingresos. Entonces, si esa persona, en definitiva, no tiene ninguna posibilidad de generar ingresos para poder ofrecerle alguna forma de pago a sus acreedores, debe acogerse a la liquidación y la liquidación, que es lo que antiguamente se denominaba quiebra, esa se hace ante un tribunal y ahí sí requiere la asesoría de un abogado. Oiga, abogado, estamos hablando con el abogado Esteban García Nadal, socio de García Magliona, sobre la quiebra de las personas naturales. ¿Qué pasa si uno se declaró en quiebra, presentó toda la documentación, la superintendencia lo ayudó, se juntó con los acreedores, generó un plan de pago, después no paga? Porque puede llegar a pasar que, no sé, yo me comprometí, tenía todas las ganas, me vino una enfermedad catastrófica y soné, o sea, de verdad, ahora no me alcanza la plata para cumplir con mi compromiso, luego de que ya me habían perdonado por primera vez. Claro, bueno, hay que distinguir ahí dos situaciones. El deudor que se acoge a una renegociación, es decir, que le propone una fórmula de pago, un plan de pago, un convenio de pago, esa persona no puede volver a proponer una nueva renegociación durante el plazo de cinco años. En cambio, el caso de una persona que se acoge a una liquidación, es decir, que se ve superado y dice, no puedo pagar, se liquida los bienes que tiene y con lo que alcance el producto se paga las obligaciones por el monto que se obtenga de los bienes muebles o lo que tenga. Si quiebra y, por tanto, se declaran quiebra, no tiene restricción porque ahí es con los bienes que existen, con los bienes que él declara, todos sus bienes se venden, en este caso, al martillo con un martillero público, a través de un liquidador. El liquidador incauta todos los bienes, lo que ocurre en la práctica. Va el liquidador una vez que es designado, esto puede ser porque lo pidió el propio deudor, se llama liquidación voluntaria, o porque se lo solicitó algún acreedor y, por tanto, ahí se llama liquidación forzada. Si es por liquidación voluntaria o forzada, va el liquidador, incauta los bienes, los traslada hasta las oficinas de un martillero y el martillero hace el remate. Y con lo que se obtiene, se paga hasta donde alcance. Oiga, abogado, para finalizar, la gente se estará preguntando, bueno, ¿y cuál es el beneficio? Porque finalmente, yo me imagino que tiene que ver con que los acreedores a uno no lo persigan, con que los acreedores le den como un respiro, un tiempito, y uno se pueda reorganizar y seguir pagando. Así es. Bueno, hay varias cosas importantes. La primera es que se termina con este tema de las ejecuciones interminables, estas cosas que eran indefinidas. Es que nos vamos. Entonces, mi pregunta es, ¿se congelan, por ejemplo, intereses y cosas así? ¿Se condona algo? En el caso de las renegociaciones, se congelan los intereses moratorios. Ah, ya. Porque eso es una ventaja. Y es muy importante, sí. Es muy importante porque los intereses a veces pueden ser incluso más grandes que la deuda. Que la deuda, sí. Por concepto de capital. Ya. Esa es una de las ventajas. Bueno, además la persona se extingue. Y la otra es que el acreedor no me va a meter un juicio. Además, no pueden haber ejecuciones individuales. Si se extingue por la liquidación, desaparecen y la persona vuelve, como si nuevamente volviera al sistema financiero con cero deuda. Las deudas desaparecen, los registros desaparecen. Es como que volviera nuevamente rehabilitado, como se dice. Perfecto. Abogado, le quiero agradecer un montón. De vuelta del 18, nos vamos a declarar todo en quiebra. Con este IPC que tenemos además, que las papas cuestan como un ojo de la cara, los tomates del otro. La carne cuesta, no sé, otra parte del cuerpo. Yo creo que nos vamos a declarar en quiebra. De vuelta del 18. Pero lo comido, lo bailado abogado, no lo va a quitar nadie. Ya. Que le vaya muy bien. Que tenga un excelente día, una excelente tarde y un buen 18 también, ya que nos estamos adelantando tanto. A todos ustedes que me han acompañado el día de hoy, muchas gracias por su compañía, por sus comentarios. Ojalá que lo haya pasado bien, igual que yo, en esta hora de Carla. Esto ya no se llama trío, esto es la hora de Carla. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao. Chao.